Quiero pensar en ti Quiero cantarte a ti como el censón de aquel que canta en tu ventana Que canta con amor, que no siente temor y expresa su alegría Así quisiera yo besarte sin temor, amada mía Pero esto no es así, mi vida se truncó desde hace tiempo ¿Por qué sucede así? ¿Por qué te conocí en un mal momento? Yo tengo a quien querer más nunca amado Amarte solo a ti, pero no puede ser, es un pecado Mis horas de dolor, al pensar en tu amor como quisiera Que con quien vives tú, que si lo amaras Pero no puede ser, también lo quieres Amor se da una vez, si aprendes a engañar también se muere Me vengo a despedir, quisiera verte más en esta vida Tormento es el de amar, sin poder expresar como quisiera Adiós, 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 adiós a mi pasado Yéndote me voy, no sé ni a dónde voy, sé que te he amado Amor se da una vez, si aprendes a engañar también se muere